El cuento acaba más Aunque de ti dependerá No dejes que te estriba en el final Defiende cada escuela y cada hogar Con cada aldea vamos a luchar Aquí quiero vivir Con la vista lógicamente y en mi tierra la raíz Precisamente aquí Y por mi que gira el mundo ya lo veo desde aquí Aquí repite lo que lo vivir Ni en New York ni mucho menos en Madrid Sin pueblos no hay futuro Sin pueblos no hay futuro Pero tampoco lo hay para las ciudades Ni para el medio ambiente tan deteriorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!